Tiempo de Furia 7, acá estamos con mi permitida Hola, ¿cómo estás? Vamos primero, primero antes que nada vamos a decir Los personas que hay Tenemos que bloquear a Vladimir Darius y a Mumu El equipo de la izquierda y el equipo de la derecha bloqueó a Gagas, Ryze Y Bane ¿Quién te dimos del lado izquierdo? Ah, perdón, perdón, para que no lo dije el equipo El equipo de la izquierda, casi me olvido Es Mika y las ratas Y el equipo de la derecha es The Hawks Gaming Ahora sí, ¿qué tenemos de la izquierda? Del lado de la izquierda tenemos una Hanna que va a ir con Ignite y con Flash Blue Ocertus Tenemos un Shen que va a ir en línea de top con TP y con Flash Mortar, es la asesina En la línea de jungla Tenemos un Jarvan 4 que va a ir con Smite y con Flash Zosopapix En la línea de mi Tenemos una Lissandra que va a ir con Ignite Y con Flash Josepi WTF Y por último tenemos un Draven que va a ir con Niña de Bot como DC que va a ir con Curar y con Flash De Mormon Y del lado de la derecha tenemos una Sasha que va a ir con Curar y con Flash Fogres 299 Tenemos un Fizz que va a ir en línea de mid con TP y con Flash Frank 345 Tenemos un jungla que va a ir con Ignite y con Smite y con Flash Que es 2031A Tenemos un Renek con que va a ir en línea de top con TP y con Flash M11K3 Y por último tenemos un Autirus que ver en línea de bot como soporte con Ignite y con Flash 418 Bueno vamos a ver Primero que va a suceder algo para allá que estamos Es esto va a salir Espérate Espérate Normalmente hacemos No sé por qué a veces se reprodujo la notificación Pero bueno Lindo programa Lindo programa A ver Queremos avisar algo por las dudas Para la gente obviamente que está en este torneo Y para futuros torneos Que esto ya lo decimos de siempre Pero por las dudas lo recordamos Todo esto Por todos los torneos son pruebas Por así decirlo O sea pruebas para ustedes Si ustedes hacen un buen trabajo Nosotros Seguimos jugando con ustedes Bueno Seguimos dándole premios Jugando con ustedes Los premios siempre pasan No obviamente Seguimos haciendo torneos para que ustedes Participen Etcétera Si ustedes Por ejemplo Se postulan para jugar Y desaparecen O se postulan para capitanes Y no contestan nada O se hacen los boludos O hacen todo lo contrario Y pasa que no están tomando el pelo Nosotros lo que hacemos es O poner Depende de lo que hicieron O ponerles advertencias O bloquearlos Y que no puedan jugar más En ningún otro torneo Que ya hemos hecho varias veces Así que siempre Pedimos que sean Gente que Quiera jugar De verdad No gente que Fantasma Por así decirlo Así que bueno Más que nada Es divertirse Pasarla bien Se forman equipos Se hacen amigos Se ganan estos torneos Ya un equipo que lamentablemente Perdió Ya estuvieron hablando Ayer Y dijeron que se iban a inscribir En el siguiente torneo Con el mismo equipo Así que bueno Tenemos Fizz Pescador Nada más boludo Fizz Pescador Ah para que voy a cambiarlo Que triste Volga más Y le damos a Hanna A Jen A Sarban A Lissandra A Draven A Renécton A Sejuani A Sasha Y a Nauti Compartiste el directo En el silencio Se me hace que no Silencio incómodo Se me hace que no Ahí está Perfecto Pero si me avise En vez de a mí Me lo ves Gracias Perfecto Vamos a ver como van Siento Uy Uy 40.000 Con Hanna Ah ya estamos Como level bajo 50.000 Los más grandes Que hay Está bien Está bien Está bien Level 100 254 Lo más fuerte Si Lo más fuerte Es 254 Está bien Está tranquilo No se pasa de mierda Como que Lo primero que No al revés Ah no Porque está eso Claro Nosotros lo organizamos De menor Liga A mayor Pero juegan Distinto No es que juegan Como nosotros lo ordenamos Juegan aleatoriamente Me había olvidado de eso Ahí está Bueno Dice Loñas Dice Loñas No sé Cómo se diría Dice Cuando empieza esto Ya empezamos Dice Oli Ivan Dice Go Mika Go Esperate que voy a ponerle Voy a ponerme yo Mixer acá Para verlo Por si vos No tenés ni puta De cómo decir el nombre Yo lo voy a poner Tranquilamente Vamos a sacar el volumen Es que es con Y Entonces no sé Decirlo como en latina Como Loñas Exactamente Mika Best Team Nene Dice GG Mi capitán Debe ser el problema Este Ahí está Y Hienkai Dice Siguen con el torneo Hasta lunes Seguramente Seguiremos con el torneo Exacto ¿Por qué hasta lunes? Porque No sabíamos Lo descubrimos ahora Que para una persona Mañana El domingo Es día de las madres En Chile No sabíamos eso ¿Qué hora tenés vos? O sea ¿Qué minuto tenés vos? Yo tengo minuto 0.50 Ah perfecto Estamos sincronizados 0.55 Ahora Sí Estamos sincronizados La puta que los parió ¿Por qué? Malita sea ¿Qué están fingiendo tanto? ¿Qué están fingiendo? ¿Qué están haciendo guacho? Uy 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 Mirá como rompen El wargato de vidos Que son boludo Y se las quedó de lejana El wargato de vidos Yo que bojo Draven Me voy a la mierda Me voy a suicidar Yo no Pará Volosíba a la mierda No Pena Se pregunta con I latina Gracias por intentar Decirlo bien Jajaja ¿Cuándo grabamos Pacify? Ah Te quería decir Ya que no estás Pasando nada Intervisado Uy pará ¿Qué hace Nautilus? ¿Qué hace Nautilus? ¿Por qué se pone tan abajo? ¿Por qué se pone tan abajo? O sea Lo tengo Está apuntado muy abajo Bueno Eh Ah pero es que voy a parar la tabla Así la voy también Ah ok Eh Vamos a ver porque Estuve viendo Y si te das cuenta Le elimine el video que hice Porque Si me voy a dedicar más que nada A Mixer Porque YouTube está medio jodido Bastante Imposible Que digamos Uy uy Justo lo va a agarrar Y se te... Gracias Rito Si YouTube se trababa A mí también Si se juega Si te das cuenta No puede ser que en los computadores Se estén al mismo tiempo O sea Tanta Tanta casualidad No puede ser Y no sé Un día Éramos amigos Y pusimos el mismo War en el mismo momento ¿Verdad? No lo puedo creer Igual es manco En el mismo lugar Encima No se podía Era imposible Pero esa vez se pudo Rompimos la ley Y la física Viste que Yo no sé que se iba a mover O iba a ser el War Pero no Ojo ojo Igual a que Guarda que Renekton Y Shen Son muy jodidos Depende de quien use bien las habilidades Puede cagar al otro Y es que ninguno de los dos Se amana tampoco Así que No solo eso No solo eso Sino que Renekton Estudia Si los estudia primero Gana Renekton Y si se pone el escudo primero Shen Gana Shen O sea Depende de los dos Ojo que Se está teniendo muy buenos Ganchitos Se tira El Nautilus loco Fisk es asesino O mago En mi team No pudimos romper Un War Entre 5 Jajaja 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 Ay nunca me voy a olvidar de eso Esta silla de mierda Se me rompió de vuelta La puta madre Me llevo y para atrás Se parte de la mitad Me voy a la mierda Boludo Decí que hay una pared Más que la pared No me voy Pero me voy a hacer mierda Igual Yo tengo la skin Nona re linda Y no la hace gustar Me fue re mal Encima la probaron una flex Eso fue lo peor Si Lucas Por eso decimos Uy 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 Lo agarra en la jungla Lo agarra en la jungla Cae Lizana también Para ayudarlo Pero va a agarrar Uy que buen flash No tiene ningún flash Ni uno dos Se va a mandar Shen Se quiere mandar Shen Con la E ¿Qué es eso? No Flashea Y se Flasheose también Ay no me la creo Ay Lizana que hace eso Es la pasiva Boludo Que loco Es la pasiva Que si tiene asistencia Saca como el alma Y le puede dar como un golpe Creo Por lo que entiendo Que loco Pensé que era la skin No más La skin no más cambia de color Está bueno Muy bien el equipo rojo Haciendo El equipo azul Perdón Haciendo las dos kills Muy buena Muy buena play Muy buena jugada Una kill Para No para No para Ah no La 2 kill para No No Gada se manó con flashe Le chupó un huevo a su equipo Y se quedó la 2 kills Así de fácil Que una kill Para cada una Las bolas Yo soy de hula Papá Mientras más kill tenga Mejor bolas Yo admiro a los Draven Porque yo he usado Draven Cuando los uso bien O sea Es difícil No ir bien con Draven Porque Con un hacha Eso te saca un cuarto de vida Pero Pero no puedo Controlar las hachas No Es como Es como Hola No No la puedo juntar Dice Nico Dice por la pasiva Mira vos Cambiaron la pasiva Elisander Está bono Queda un Vasico solo Boludo No Que La verdad que Por eso queremos gente Pensé que iba a ser vos Capitán Si no me dijero Por eso queremos gente Que sea Capitán Que sea responsable Que hable Uy Ese ganchito La peruca Boludo Ojo Tornaito Muy bien Esquivo Lo vamos a ir a morir El Draven Guarda Draven Guarda Que Haren no cura Está Haren abajo Creo que junté Los dos nombres Dije Harenan No sé por qué Boludo Yo uso Soraka En las ranked Y me quedo Re cagón Atrás Y voy curando A mi ADC Está bien Es lo que hace un ¿Ves? Es lo que hace la Soraka Porque Ahí le hizo muy bien Y el turno sirvió Si la hace What the fuck Ah el tono Lo había pegado Si la hace bien El próximo campeón Nico Harenan 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 Matin Ojo Matin No Martín Matin Ojo No reveles Mi nombre A re que soy Re mogol Y que mucho se me dice Martín Yo le puse Una vez Marin Con mi hermano Que me quedó Me ponen a cuenta Marino Sumaki 7 Dio ¿Qué tal? Encima Me viajamos Y colectivo Y dije Espero que no nos ponen A que estar Venido Porque No va a coincidir El nombre del pasaje Con el nombre del DNI Ay Dios Va que yo sepa Habían dicho O sea Se postuló Dijeron que sí Que no les molestaba Y bueno Había quedado de él Como nadie más se postuló Dije Bueno Queda de él Que Fizz Este O sea No es por él Pero Los Fizz Los odio Porque no No te das cuenta En qué momento Te sacan más Más farm que vos O sea Yo también uso Magos en mid Y fijes Melee Destaca siempre Más farm O sea Es un asco Ese bichito Nico No quieras culpar A la aplicación Culpar a tu internet Tenés tan mal internet Que no te llegas notificaciones Bien Rico De puta No No le digan nada A mi mixer Che que están viniendo Que hablen de contenido Más grande Vamos Que le va a romper El culo a Twitch No boludo El otro día Fui A DC Porque no sé Por qué me tocó A DC Cuando pedí Soporte Y mid Me tocó A DC Y en el minuto 20 yo tenía 211 De far No lo podía creer Querido Microsoft ¿Por qué Hace aplicaciones De mierda? Digo Porque en el celular Anda para el culo Lo único que anda Es el chat La notificación También tarda ¿Qué pedo boludo? Ojo Ojo El driven Pega como un hijo De puta Lo va a matar Y No, no Se mandó Se mandó Se va a morir Porque más Se va a morir Porque más Y lo mató Se van a Jarvan Bajo torre Se va a matar Y tira ulti Y lo mata Tranquilamente La zaya Al Jarvan Muy bien Usando esa ulti Pasará su vida Es espectacular Espectacular Muy bien Hicieron el equipo rojo Bastante bien Estuvieron atentos Ante la emergencia Ante la emergencia Te va a culear Te va a culear Como te cabio El redactor Corre Gen Corre Que te va a culear Te dije Se hizo Veandote Tu ulti No como no tenés ulti Corre boludo Es la cagada de jugar Gen Tengo Egozu Ese sazón Exacto Fast FS Weas Vieja WTF Ojo Ojo Están marcando Está La Sejuani Y abajo Seguramente está Haciendo el cangajito ese loco, que tornado rompe pelota que tira Hannah, la verdad, no sé si baja vida pero rompe las bolas sacriosamente tiene cuidado porque el Nautilus no tiene mucha vida, que digamos más, creo que tiene más vida la Sasha 1058, 900, a ti tiene más vida la Sasha, ah igual tiene más ki, claro, tiene más vida tiene dos niveles más, por eso, tiene más vida porque tiene dos niveles más The Adfly, The Adfly, eh, ah, Battle Fiend, no, Battle Fiend, te explico LoL events dijo, uj, ojo, ojo, que la va a agarrar de Hugo, la agarra de Hugo, la agarra de Hugo, la dos contra uno, tira a ulti Yen para salvarlo, aparece Lissande cae también el pececito de mierda, cae ulti, tira ulti, la puta mierda del pescado se muere, Harvan mata a la Sejuani, Lissandra mata a Redekton, quiere escapar Jen, guarda se van para el Fi, guarda que se mandó contra el Fi solo, el Fi tiene que escapar, para Harvan también son tres contra uno, lo agarran justo, se tira encima, lo levanta, no lo levanta, escapa, salta y le tira castigo, pero se logra escapar por muy poco de vida, muy bien, la hicieron el equipo azul ahí, muy bueno, y el rojo también, pero rojo, ambos equipos también, pero bueno siempre uno de los dos tiene que ganar, o sea, porque ahora no necesitas, bueno, LOL Events no hacemos más porque no hace más torneos, no va a dar más premios, no sé por qué se excitaron y dijeron, no sé, estamos perdiendo plata, no sé, o porque había muchos torneos falsos, y Battlefield, nunca necesitamos que se inscriban, pero así era menos trabajo para nosotros, y ahora que no, pero no estoy fijando si se inscribió o no, entonces como lo puedo hacer yo, y Riot no me dice nada, porque no, no es de Riot, dije bueno, lo hago yo y en diez minutos lo tengo todo listo, exacto, exacto, muy buena R de Lizana la verdad, sí, la verdad que sí, cagándole al Fi, desde acá vi cómo se le frunció el culito al Fi, viene con ataque, exactamente, muy bien le hicieron, le hicieron muy bien todos boludo, está muy emparejado es que, aunque ya en cualquier momento el equipo rojo le va a sacar un K al equipo azul pero es que abajo jugó muy bien, el equipo azul, abajo jugó muy bien el equipo rojo, y ahora arriba estuvo muy bien el equipo azul, ahora Lizana está bajando para ayudar al equipo azul de abajo porque no está muy bien, y, se quedó ahí, no sé qué está haciendo, Lizana puso un War, pero obviamente al Pink, vamos a ver si Rayton quiere caer, así ayuda, le tiró el War, se pone encima, no, pero no va a poder, no va a llegar, no va a llegar, y Lizana se amaga, ojo que lo agarran, lo agarran al Draven, se tira TP, el Fizz, pero tarda mucho, el Fizz se ven caer, así que el TP fue desperdiciado, pero yo creo que se va a quedar por ahí, ojo que el Shen está ganando de Rayton, hasta que Rayton tire ulti, y ahí se va a quedar con todo un huevo solamente, no, ojo, ojo, pega un montón el Shen, eh, está pegando una barrería, se está armando tanque, muy bien, un Shen que se arma tanque, no AD, la puta madre, ojo que la agarran 3 contra 1, lo stunnean, lo impaga, lo stunnean, lo se va a morir, bajo torres, seco debajo, un montón de vida, la C Juani, tiran quemar, le tiran castigo, y tiró ulti Fizz y lo cagó matando a la de Sandia, mierda, que la quería matar últimamente, tal vez, pobrecita, un Shen a AD un montón de veces, compran teama, los boludos, siempre, sí, compran teama y se arma menos tanque que el culo, boludo, son malisimos, le tiran todo, pobrecita, exactamente hasta con el mouse, le tiran la lizard lamentablemente, siempre, la mayoría de veces, me toca un Shen, ojo, que se manda, R-Hector en el top, me parece que se vuelve, me parece que se vuelve, uy, uy, se manda, se manda, se manda, no, se no conté aún, no te conviene, no te conviene, aparte Fizz para ayudarlo, y aparte Harman también, para ayudarlo, Nautil también, y se juega, está por ahí, y la Sasha está viniendo, se manda el Harman, no le importa nada, son 3 contra 3, cae, se juega también para ayudar, tira a ulti Shen, lo agarra al Nautilus, y Shen te va a matar a Nautilus, se manda a Harman, muy mal, bajo Torres, está muriendo, y lo mata a Sasha, el Harman, muy bien, Jaime mata a Renekton, y quedan 3 contra 3, aunque bueno, se pone ahí junglando el chupón, me del equipo, pero bueno, está diciendo que no, que no vaya, que no se mande, que lo deje pushar un poco y que vaya top. La señora dijo, NOPE, exactamente, le tenían peón canalizando, exactamente, el tirado estaba con la chancleta, y tuvieron que gastar todo. Me di cuenta que tenemos unos segundos de diferencia, porque vos estabas diciendo cosas segundos antes. ¿Qué minutos estabas vos? 14. Yo 51. Ay, mirá, racista. ¿Qué tiene que ver? No sé. Ojo, ojo, ojo lo que pegas a Lissandia, ojo lo que pegas a puta Lissandia. Caso salvajana a Harman, pero porque se metió bajo... Ah, sí. Ah, porque se metió bajo Torreta, no fue posible, aunque yo creo que si el Harman apretaba de nuevo la R, para sacarle el muro, se salvaba. Sí, pero sí lo canceló, sí lo silenciaron. Ojo que le tiró la ulti. De vuelta con Lissandia. Exactamente, se mandó de vuelta con Lissandia, se va a morir el Fizz con el quemar. Se muere, se murió a mano de Lissandia y va a matar de vuelta, va a matar a los dos. Ojo, este J está bien, está solo contra 2 en top. Vamos a ver si el Harman deja a ser heraldo y lo va a ayudar. ¿Qué está haciendo, canjito? ¿Qué está haciendo? Eh, Harman, por favor, tu top se está muriendo. Ojo, queda solo el en bot, el AD Carry, el equipo rojo, va al Nautilus para ayudarlo, pero no tiene mucha vida que digamos. Pide ayuda, el equipo azul, para ver si pueden robar el heraldo. ¿Quién se lo va a hacer? Se lo hizo el equipo. No sé, lo veo. Ojo, se murió la Lissandia en mano de Renekton. Son dos contra uno. Se lo hizo el equipo azul y se lo llevó Jen. Se me hace que se lo van a culear Jen. Se me hace que se lo van a culear Jen. Lo va a tirar, tira, 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 tira. A ver con la pasilla tira, 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 tira. No, le queda muy poca vida. Tira, y tiró tranquilamente la primera torre del equipo azul. Muy bien. El equipo azul tirando la torre. Ojo, que en bot, están bajando bastante vida la torre. Lo quieren matar bajo torre. Le bajan toda la vida. Un golpe, un básico, más básico, más básico, más, lo matá. Y lo mató tranquilamente, a decir, tranquilo, boludo, voy para atrás. Muy bien. Ahora estamos sincronizados. Ojo, ojo, que quiere tirar torre, pero no puede. Se manda, ahora dos contra uno. Ah, mira, dice, ah, es mi venganza, Spanky. Toma, y lo termina matando al Renekton. Al fin, Lissandra se venga, después de siempre dos o tres contra uno, boludo, al fin. Le hace ese equipo, le dice. Ah, sacó ventaja de oro global el equipo azul. El azul juega más en equipo, exactamente. Bueno, acepto. ¿Los dos son team armados por ellos o son los armados? El de la izquierda es armado por ellos y el de la derecha es armado por ellos. Creo que también es armado. Sí, el 8. O sea, no tuvieron tiempo de practicarse. Sí, es como el chavo. El equipo azul está armado por ellos y el de la izquierda también. Ojo de Tria-Shane. ¡Uy, qué buena sincronización! ¡Pobre la Sasha violación que hubo ahí! Quedó ahí media. ¿Dónde está? Es mi venganza, Spanky. De la Lissandra, la puta madre. Los rojos se tiran de cabeza, pero también son buenos. Segunda torre para el equipo azul. Exactamente. Queda nomás la torre de mid, que no está casi ni tocada. Por estar en equipo. Desapareció la Sasha. Exactamente. Se le fue en las manos de Gozu a la de esa Sasha. ¿Qué mierda, Gozu? A Goku. ¿De Goku? No sé. Pensé que quise decir en Goku. Demostrado totalmente el juego en equipo. Exactamente. Bueno, también. O sea, que te ganqué en 4 o no sé si es también demostrar tanto el juego en equipo. Uy, go a la Sasha. No, qué bien que la hizo, boludo. Pensé que se iba a manar con la E. Pensé que se iba a manar con la E, boludo. Ojo que está haciendo reyecto el diagón. Ah, no. Ah, no. ¿Guardé nomás? ¿Qué boludo es decir? Si no. El equipo rojo no tiene ningún diagón. El equipo azul tiene 2. Ojo, están todos muy cerca del mid. Tiene que el equipo azul ir a ayudar a su compañera Ysanda que le quieren hacer cosas con resultados sexuales. Uy, el equipo azul va a tener que salir de ahí porque... Sí, no se salir tanto. Ojo, están peleando. El Jhen contra la Sijuanintop. Pelea de tanques. No, se baja una mierda. Bueno, sí, el Jhen baja bastante vida. Con esa mierda de rojo. Del rojo. No, no tiene rojo. Ah, el Tiamat tiene. Tiene el Tiamat. ¿Ves? Tiene el Tiamat. Se hizo tanque, está bien. Se hizo un poco tanque. Está bien, está bien. En mi opinión, el mejor ADC. ¿Cuál? ¿Azaja que la violaron o el Beben? No, el que deben estar diciendo de Gosu. Ah. Busca Gosu Plays en YouTube si te acordás. Ok. Un streamer peor. Exacto. El Jhen la mata. No sé por qué tiene tanto miedo. Y no tiene miedo de que se mande a que aparezca uno en el equipo rojo, boludo. El Jhen hace daño por porcentaje de vida. Exactamente. Ojo, 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 ojo lo que pega el Draven. Ojo lo que pega el Draven. Guarda que no te llegan a stunear y cagaste, Draven. Así es fácil, te digo. Te va a agarrar en Outilus. Uy, qué buen zigzagueo. Muy buen movimiento, buen movimiento de caderas. Se manda Harvan contra todos. Los encierra a dos. Jhen mata a Outilus. De esto está arriba. Se tira TP un poco bastante tarde. Está en medio del quilombo. Pero igual. También el equipo azul tiene muy poco de vida. Hay dos personas que tienen muy poco de vida. Están muy lastimados ambos equipos. Excepto el DADC del equipo azul que está con toda la vida. Se quiere mandar para bajar toda la vida. Pero de a poquito. Si, tú eres la O.T. Sí, o sea, ves como decapita cabeza ahora. Ojo, ojo. No me refiero a la de arriba, sino a la de abajo. No, pará, boludo. Nada, nada. El Draven se salvó porque fue a buscar el hacha. El hachito. Qué hijo de puta. Claro, el Draven tira un hacha. Baja media vida y después se va a la mierda. Ahora a buscar el hacha. Claro, así cualquiera, boludo. Qué tramposo, boludo. Fue mala con penetración del team. Señora, ¿qué pasó del Char? Se lo pasó por el culo, señora. Se lo estoy leyendo. Nada más que vos no me asiento. ¡Mentira, señora! Ojo que está el Jhen. Contra el Rector. Rector ya está capando. Ya no sabe que no puede. Está la Lysandria y la Hanna en medio. Está pidiendo... Seguramente va a tener que pedir ayuda el mid. Porque no va a poder solo. Guarda, guarda. Que está puyendo demasiado el Jhen. Por ahora no le va nada. Le va a ir la Saja. Le va a ir la Saja. Lo llega a turnar y cagó. Porque la Saja pega. Pega. Es un puto de carry que pega. Está diciendo que vayan, que tengan cuidado. Porque ya lo vieron. Y el Jhen se va. Y se dio cuenta la Saja que... Ya había a alguien. Guarda, guarda. Que se manda el Fizz. Lo estuneó. Y tiene que escapar porque se va a morir. Se manda. Flashega. Y escapa Fizz tranquilamente. Gracias a su... Hechizo Flash. ¡Uy! Lo tiró a ulti. Tira a ulti. Buen Flash. Para escapar. Y pudo escapar tranquilamente. Y el otro gastó la ulti. Sin ningún problema. Ojo, ojo. Que lo manda. Tira ulti Jhen para salvar a suave carry. Que buen equipo. Como está complementando. No se pudo mandar a Jhen. Pero por lo menos le puso el escudo. Y la culó también la Hanna. Se manda Jhen. Son dos contra uno. Tienen que tener cuidado. Porque puede con... Requestón. Pero no con Fizz. Tiene que escapar. Y escapó sin ningún problema. Que hacer el Flash. Jhon para abajo. Para ayudar a sus compañeros. Pero antes va a romper el War. Porque se mueve por otro. Así que vamos a ver que puede hacer. Va a nacer el Diagon. Va a ser el Diagon. El Diagon. El Diagon. El Diagon. Tiene que estar dentro del equipo rojo. Ese Jhen está más duro que Madonna. Exactamente. Está haciendo el Diagon. El equipo azul. Se lo hizo. Tercer Diagon. Todo de agua. La puta madre. ¿Qué te pasa Rito? A Jhen y hoy con Diagon. El Diagon de agua. Jhen martirá al Torre. Tiró Torre de Mid. Las primeras tres torres. Están tiradas del equipo rojo. Vamos a ver. Jhen mata a Fizz. Uy. Se desapareció. Y Rector no se da cuenta. Que necesita ayuda a su equipo. Está tirando en top la torre. Pero no le va a hacer mucho que digamos. Porque mira. Está pegando bastante. Jhen se va a mandar. Y ahí agarrar de Catalina. Tiró a Torre. Se mandó. Se mandó a quemar el Quilombo. Estuvo unida tranquilamente. Se mandó a Jhen con la Ulti. Está tanqueando el ADC. El Autorio no sabe qué hacer. La Jhen dice. ¡Ay! ¿Qué hago? ¡Ay! El C del Tornadito. Muy buena. Siguiente doble de equipo azul. Vamos a ver. Tiraron torres. Van a tirar otra torre más. Ahora Rector está solo contra tres. Tiene que tener mucho cuidado. Van a tirar otra torre más. Y no sé si le llega. Sí. Va. ¡Siguen! 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 ¡Hasta el inhibidor! La puta madre. No tiene fin. Se mandó. Se enojó. Se enojó. Quiere estunearlo. Estuneó a un... Estuneó a un Minion. No sirvió. Le tira Ulti a Jarvan. Se quiere poner medio Jhen. Pero no puede. No puede. Ojo. Queda solo. Tira Ulti. Hanna para ayudarlo. La Hanna tiró media Ulti. Y afuera. Pero bueno. Sí. Pero era más que nada. Creo que para empujarlo. No para acoso. Repara que Jhen justo ha ido a vueltas. Y se movió para atrás. Erf. ¿Qué dice el reenex? Voy a farmear. ¿Qué podría salir mal? Maril sal. Alta tiempo. ¿Qué podría Maril sal? Ay Dios mío. Vamos a ver. ¿Qué está pasando? Está haciendo el varón. El equipo rojo. Qué raro. Es muy raro que está haciendo el varón. Está bien. Está Fizz protegiendo. Hay tres equipos rojos. Están haciendo el varón. Guarda que si lo ven al Fizz se van a dar cuenta. Tiene que jugar un poco más. No. Se está mostrando mucho. Se va a cagar muriendo el Fizz. ¡Uy! ¡Uy! Lo mató tranquilamente. Draven al Fizz. ¿Cómo pega una vestidura? No va. Creo que no va a poder. Sí. Lo están preguntando. ¿Qué dragones tienen? De agua. De agua. Y el último más importante. De agua. Ojo que el equipo azul aparece para robar el varón. Matan a la Cejuan y la Lisandria. Matan a la Sasha. Y le siguen pegando al varón. Vamos a ver si lo puede robar como la de Annie. O va a quedar para el equipo azul. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No se mandan. Y el balón se lo queda al equipo azul. Muy bien. Mataron a los enemigos del equipo rojo. Y se lo quedó el azul. Muy bien. ¿Para qué tiran esa mierda? Tira ulti. El Jhin. Para Harvan. Lo encierra. Y quedó afuera. Pero igual le puede pegar al Jhin. Tira ulti. Le da esto para tratar de escapar. Pero no va a poder. Se roba un poco más de vida. Y lo mató el Jhin. Así no se nos ha dado doble. Queda Fizz solo en base. Quedan tres. El Cacadrero es como un Tario. Versión. Exactamente. Ojo que cae Sejuani también. Cae todo el equipo azul. Se manda el Fizz. Pero tienen que cuidar porque son dos torres. Que van a pegar bastante. Por más que que Hanna ponga escudos. No conviene mucho mandarse. Hasta que no maten más. Es más recomendable tirar las demás torres. Así hay más Minions. Tiraron una torre. Tira la segunda. Y yo creo que esto ya es victoria para el equipo azul. Ojo. Ojo que Harvan mata a Sejuani. Sejuani sigue pegando pero no puede hacer nada. Que digamos. Jhin tira la torre. Draven mata a Nautilus. A Sejuani. Lizana quiere venganza por matar. Tres contra dos. Se mueve. No. Fizz. Y Fizz terminó matando a Lizana. No. Muy buena partida. Felicidades al equipo azul por pasar la siguiente ronda. Y el equipo rojo por haber participado. Muy buena partida. Así que bueno. ¿Viste cómo salió Hanna? Salió muy bien. Ok. Sí. Ahora jugó muy bien. Bueno. Acá termina la partida. Vamos a ver la siguiente. ¿A qué hora será? No sé. Yo tengo acá anotado que. No, no sé. Según yo la siguiente. No, no, no. Te digo que la próxima. Tendría que ser a las. 22 horas. Pero hay otra que no sabemos. Exacto. Hay una antes. Pero no sabemos qué van a hacer. Si van a jugar más tarde. Si van a jugar ahora. Si van a jugar. Mañana. No sé. Vamos a ver qué onda. Así que. Por el momento. Tal vez 22 horas. Pero estén atentos. Y activen las notificaciones. Así. Si te admitimos en directo. Porque estamos. En otra partida. Así que bueno. Gracias a todos. Los que estuvieron. Y nos vemos en la próxima partida. Dios. Qué emoción. Cuídense. Nos vemos.